Aunque las autoridades de Chucatán dieron a conocer que el plazo para reemplacar se extendió hacia el 30 de septiembre, los propietarios de vehículos motorizados continúan abarrotando los módulos en donde se realiza el trámite. Un trámite que parece más un día crucis. Ya va más de, como venimos de las 2 de la mañana para empezar, para hacer cola. Y es que las instalaciones no son las adecuadas para un lugar en donde a diario se dan cita varios cientos de ciudadanos. Baños, no hay papel, no hay agua, está tolado, algo así. O sea, es algo que uno tiene que atender, aparte de los costos, ¿qué implica estar aquí? Una de las carencias en el servicio es que no hay un módulo que dé facilidades a las personas discapacitadas o de la tercera edad. ¿Cuánto tiempo lleva esperando ser? De ser a dos y media. ¿Por ser de la tercera edad? ¿No le ha dado alguna facilidad? No, nada, ninguna. Este trámite ha sido duramente cuestionado, pues el desembolso de los propietarios de vehículos puede ser de $1,500 pesos para los vehículos particulares e incluso hasta los $2,500. Telemar Noticias. 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 CC por Antarctica Films Argentina